hola buenas a todos mis queridísimos les soy minuto 77 estamos aquí en la vida games esto es red y redemption creo que es el episodio 18 19 más o menos la verdad que está siendo una serie bastante larga la he alargado mucho pero porque hago capitulitos cortos dentro lo que cabe para youtube en twitch es simplemente hasta que me canse normalmente son ser directos de 3 4 horitas así así que no por donde estoy entrando han salido no le dar online no no puedo darle online ya no tengo online en la precision la última vez sin más no me acuerdo donde nos quedamos la última vez la verdad para que obviamente ay señor 4 y 26 vale a ver si me acuerdo y bueno creo que la última vez simplemente si mataron a a son creo que era creo que se va no me acuerdo ahora mismo bueno la cosa es que vamos a hacer una misión principal también hicimos la misión del petrolero la que hicimos con el indio el petrolero yo de la refinería petrolífica 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 o petrolera no sé dónde se refina el petróleo en pocas palabras ya está vamos esta misión no es repetida ah que han quitado esto coño Buenas tardes. ¿Estás bien, Jack? Estoy preocupada, amigo Arthur. Estaré bien, niño. Arthur, obtienes el voto decidido. ¿Por qué? 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 No necesito dar la pena. No es la pena de la pena, José. Angelo Bronte no me significa mal. Esto es sobre el hecho que estamos planos a robar una banca en su ciudad. Una banca que no doubt protege. Una ciudad donde sus hombres están guionando por nosotros. Antes de hacerlo, tenemos que ponerle el comision. No me desigualdó. No hay manera más fácil. Ahora, sé su tipo. Él es un pequeño poder. A ver si te lo has dado cuenta. Se va viendo como... Por decirlo de una manera, el deterioro de Dutch. Como... De ser un líder tranquilo, parsimonio. En plan de... Vemos problemas, vámonos. Hay problemas. Vamos a enfrentarlos. Pero en plan de enfrentarlos de mala forma, la verdad. Antes de que el año estén, vamos a arrastar mangos en Tahiti. Los agricultores. Pero necesitamos capital de árboles. Y necesitamos la tierra. Tú lo sabes. Lo sé. Lo sé. Perdóname si no puedo pensar demasiado sobre la mangos. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Los agricultores. Aghhhhhhhhhhh. Se es negocio, pues... Lo negocio es negocio. Angelo Bronte, está entre nosotros y nuestro futuro. Nosotros. Arthur. Vamos. Tú debes estar bien con esto. bueno no estaba ni ahí no estaba haciendo nada mil pavos por Javier Escuela a ver, no sé si os cae muy bien a la gente de aquí del campamento, pero mil pavos no sé cómo ha dicho no ha sido traducido no puedo, ah sí que puedo poner cinemática no sé cuánto nos quedará después, apuesto que juraría, o sea, apuesto digo yo juraría de bastante poquito la verdad, juraría hay que dar unos pocos actos y uno o dos, como mucho creo yo entre medias varias misiones, obviamente Garante que es ultramar intuyo que salgo fuera porque siempre he acabado con así literalmente podría ser el dinero que tengáis y dinero que tengáis nos piramos y ya está que se aquello de ella a un árbol dinero que tengáis yo que sé pillamos una barca y dicen si hay que pagar un capitán y todo eso que coño vas a pagar un capitán a punta de pistola coño ya está o sea que es eso o sea que quieres hacerlo en Australia pues te vas a Sudamérica a África menos control desde luego bueno ufff De todos modos, aquí estamos. Déjame hacer la conversación. Thomas, es bueno verlo, mi amigo. Hola, señor Dutch. Thomas, ¿tienes conocido a Arthur? Arthur, Thomas es bastante el barco. Él nos ayudará a llegar a llegar a nuestro pez. La otra noche, tuvimos bastante aventura, pescando por catfish. Ahora, mi amigo. ¿Puedo llamar a ese favor? ¿Qué necesitas? ¿Sabes Angelo Bronte? Bueno, exactamente. Necesitamos hacer una llamada social. Esperábamos que podamos volar a nosotros tranquilo una noche alrededor de la parte de su casa. Si alguien puede, yo puedo. Nos pagaremos por tu problemas. Si tú le traes problemas, no habrá problemas para mí. Muy bien. Mi compañero de negocio, Jules. Él está en la esquina. Tengo que ver con él. Además, tengo que ver las cajas. ¿Vas a venir conmigo? Claro. Arthur? ¿Por qué no? No debería llevar demasiado tiempo, si pudiéramos encontrarlo. O sea que este hombre es el que nos va a llegar, Ángelo Bronte, pero... vamos a hacer de pescadores, al parecer de momento. No. 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 ¿Qué es lo que es? No hay mejores O sea, digo yo Mejores Ya lo diré Vacía Tío, es que hay una palabra Específica, pero a ver Mejores maneras de hacer Que no te tengas que meter en el puto agua Donde hay el puto cocodrilo, ¿sabes? O sea, yo que sé Pones un cable de ahí hasta la caja y ya está ¿Sabes? Bueno Ah, pues con congrejito Pero ya te están metiendo mucho O sea, a guía de pilla y de revienta Cualquier bicho, ya está Ay, mía Luego para limpiar la ropa esta, colega Va a flipar Míralo A ver Ah, claro, no puedo sacar ni arma ni nada, ¿no? Y no te he visto O sea Te ha tenido que ver por cojones Coño, como he picado los ojos, colega Segundo Va, pero es un chicle, chacho Si es que soy capaz de abrir el paquete ¿De qué? ¿De qué? Por acá De malo Pero chicle esos del Mercadona Te viene un huevo Que poco sabor tiene esta mierda Me lo hacían Y no, no 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 Muchacho Qué susto, coño Ah, que seguimos Para adentro Si este hombre en sus años de profesión Sabe que a lo mejor es posible Que exista un caimán gigante Lo suyo sería decir Vamos a echarnos para atrás Qué susto, coño Muchas gracias, Martín Jago en la puta de oro, colega Por un momento pensaba que eran los caimanes Aquí tan tranquilo viendo los bichos Y de repente De nada ¿Cómo estás, compañero? Gracias por pasarte Pero que nos vamos a separar Media mierda, colega Que busque a Jules Estoy bien ¿Y vos? Puta madre No tenía la tarde libre Así que he dicho Voy a aprovechar ¿De dónde eres? Por el boss Intuyo que ¿De Argentina? ¿O de Sudamérica quizá? Soy de Argentina Ahí está Soy de España De Valencia ¿Qué es eso? ¿Aquí no puedo meter la mano? Cuidado Sí, sí Cuidado con los cocodrilos Está ¿Está bien, colega? ¿Está bien, colega? Está con cocodrilos No, si me imagino Hombre, a ver Intuyo que por eso está allá arriba Ya, pero primo ¿Por qué ¿Por qué no Antes de Acercarte Preguntas Pues sal para atrás ¿Estás bien, colega? Hay un monstruo ¿Dónde? Un monstruo Hace 8 años ¿Dónde va? Está ahí ¿Qué? Un gran gato 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 Me sacó Me sacó Me sacó Me sacó Me sacó Tú debes ser Jules Sí ¿Dónde está el gato? En ahí Yo Me sacó Yo No Ok Bueno, tú Sube la barca Corre y ya está Sube, primo Que volverás En un gran streamer Me parece A mí que no Compañero Ya te lo puedo asegurar Yo que no Llevamos en Twitch Creo son Tres años Y fue El año pasado Cuando conseguimos Lo de Lo del prime Yo digo que sí Hombre, está 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 bien Que la gente Confíe en nosotros Y que la gente Nos apoye Eso, desde luego Claro, te agradezco Te lo agradezco Mucho ¿Eso Diego O Se ину Son ¿Te O Quanto Son Sube En No De E ¿ C mel Gleich Yo sé que serás un gran streamer en el futuro. Muchas gracias, compañero. ¡Hasta luego, compañero! Me iba a decir una barbaridad. ¡Soy peor a polla! ¡Te den por culo, chaval! O sea, a mí que me cuentas que no lo conocemos de nada. ¿Te han brudido la pierna? Pues... Mala suerte. Una mala lo mejor que podrías haber hecho desde la barca es pegarle a un tiro. Que la encuentre, dice. Me cago en sus tripas. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, cabrón. ¡Me cago en su puta madre! Tacho, échalos para atrás. Ante la duda, que se lo coma él. ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, se me hagan! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, primo, corre! ¡No te da al chico, dice! ¡Primero subo yo y luego ya te doy al chico! ¡Qué coño! ¡No! pero bueno no está sigo aquí, muchas gracias de hecho esa pierna estaba corta ya me parece chaval que has perdido la pierna no, si se ha desmayado o si se ha muerto venga ya primo que te deja la cabeza como si fueras un colador tu dispara no, si se ha desmayado 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 mediodía, si se ha desmayado no, si se ha desmayado mañana, si se ha desmayado no, 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 si se ha desmayado Está secundario y ya está ¡Parta, cabrón! Coño, pues hemos entrado rápido en San Denys Eh, Martín No sé si tú has jugado alguna vez al Perdón Al Red Dead Online, el 2 Digo por si Sabes de servidores que estén bien Tengo un... Bueno, a ver, es que claro Allí en Argentina habrá unos servidores Y aquí en España habrá otros Pero no sé si podré conectarme A eso, yo aunque sea de habla hispana A mí me vale No, nunca lo jugué Porque no tengo computadora Bueno, no pasa nada entonces Tranquilo ¡Bonjour! ¡Gracias! 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 ¿Qué májo los de la Galería de Arte, eh? Coge una muestra gratis Se la puede llevar Una muestra gratis No puede llevar más unidad de estos No te preocupes con qué clase de potencia has tirado la cerilla hijo de puta pero habéis visto eso haz un clip de eso por favor Martín a ver qué dicen estos de las posiciones ven por culo hijos de puta mal parido ¿qué pasa capital? no tiene nada natural no tiene nada natural hay una foto de mi esposa en su... delicado Henry, ¿es tu mente? ¿por qué te mostrarías a ese hombre? es mi mamá pero bueno ah, me tengo que ir el hostel irá estando muchas gracias compañero por pasarte ven aquí, cabrón oye, aquí no me dan nada pero si habéis venido sin nada qué cabrones a ver espera, espera monedero ala vámonos, vámonos a que salía en un momento no me dan nada no me dan nada pero no, no no me dan nada a ti a ti a ti no Te dije que era una mierda. Tú eres, y tú eres. Ahora, tal vez tú eres. Aquí estamos. Sé una señora por aquí. Puede dejarme quedarme por un tiempo. Buena suerte. Esa foto que te he dado, será mejor algo algún día. Puedo sentirlo. Tal vez... Ahora mismo parece que la única cosa que me haría es la caer en la bola. Oh, tú eres divertido, ¿sabes? Espero verte otra vez en algún momento. ¡Mi angel! ¡Mi pequeño perro! ¡Es mí! No he visto nada. El camino del artista. Vale, vamos a... Vamos a la misión principal, ¿no? Profesor. Puede que el empleado de la asociación de Rose sepa dónde encontrar un cargamento de licor. Ah, y eso es para el profesor ese. Solo tenemos esa misión secundaria. Ya la haremos. ¡Eh! Sí. ¡Hola! ¡Tu puta calavera! ¡Ya! ¡Dios mío! A joder, hostia, me he pegado Vamos, coño No sé si cambiarme de caballo, o sea Este no corre tanto Quizá haya alguno que se que corra Un segundito, fusil de cerrojo No, me voy a poner este y me voy a poner ahora Ese, pues si se me acerca Vale Vale, pílalo, pílalo, pílalo Chomba, divice Ahí hay uno, ¿no? Mierda No sé para qué me la juego Si luego le voy a pegar una pata que lo voy a matar Al carajo Mi intención era de dárselo de comer al caimán No ha salido bien Ah, por eso vais tan mal, cabronas Madre dios, que Que tan llenas de mierda Eso es tierra O no sé lo que será Pero vamos, que Que se han llenado de mierda Eso seguro No sé cuándo podremos Porque creo que me queda un fusil Para desbloquear Me he favor de no meterte en el agua a Arthur Porque me cago un dios La verdad es un plato que se come ¿Qué? ¿Está bien? Sí, yo luché, y luché bien. Así que siempre nos dices. Me enseñaste algo que puedes hacer con el aprendizaje. Los indianos eran savagos. Cuidado tu boca ahí, chico. Cuidado. El único tipo de savagos en estas partes... ...es maravilloso, pomposo, inbredos. ¡Dutch! Yo lo vi... No lo vi... Yo no lo vi... Pero tu pequeño, pequeño... Mi es demasiado pequeño para comprender. Lo que tú viste... Lo que tú viste... ...es las personas que perdieron todo lo que la salvación. La salvación de los pobres. Los fallos vienen de Europa... ...para recuperar un maldito en la última creación de Dios. Interesante la manera que los chicos... ...tengan preparar para la muerte. Lo siento. Llegué mi vida intentando enseñarles a los chicos. Lo amo. Lo siento. Bueno, lo dejando de amor a la parte. ¿Crees que tenemos esto? No te nunca dejando de amor a la parte, Arthur. Es todo lo que tenemos. ¿Eh? Bueno, ahora vamos a cargarnos a ese cabrón. Yo me acuerdo la primera vez que jugué a esto... ...me vine con una pistola. O sea, con dos pistolas, perdón. Me cago en tus tripas, cabrones. ¡Déjame subir! Yo estoy pisando... ¡Ah, hostia! ¡El cable! ¡Ah! ¡Cambia! ¡Agachadito, John! ¡Agachadito! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡No, t'es espaciendo aquí, va! ¡Verdad! ¡Verdad! Y ya te asustés! ¡Verdad! ¡Ap. ¡Verdad! no están estas son las buenas ahora madre mía, tú me pararía a saquear, pero pero no sé si voy a poder ah, pues sí que puedo ¿hasta el otro? ojalá pudiera quitar la animación de saquear como en el Far Cry en el Far Cry también había una opción que era en plan de claro, creo que era el Far Cry Primal el que te dejaba la opción en plan de cállate la puta boca coño si no es por mí os come la mierda ¿me animas? cállate un momento, por favor aquí ¿qué tengo que hacer? calla la boca es pasada que se caería aquí no está qué susto qué susto me cago en la puta esto que es un mosquito una mierda que luego me picas cabrón ven aquí ¿dónde estás metido? me haría puñetazos con el mosquito no 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 Un tirito, la pierna, un tirito Cinto cincuenta y cinco pavos Eh La mía va, la mía La mía va más rápido Este es el inventor, ¿no? Primo, que Dash no corre prisa, hostia Ya callarás No puedo abrir nada Es una mierda Creo que Dash quiere tener un poco de conversación, señor Barter Pucha, gafo Pucha, gafo Claro, vienen a... Vienen a proteger al que les paga, ¿no? Venga, a uno Los chicles están bien porque son variados y... porque tienen mucho sabor Pero la virgen, ¿tú? ¿Tienes que te ransom o qué? ¿Tienes que estoy? Yo soy Porque desde donde estoy estoy Tú eres el que merece una tristeza, mi amigo Todo tu dinero Todo tu dinero No hay que pagar por un montón de pavos No hay nada ¡Ah! ¡Una mierda! La cabecita ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Jesús! ¿Qué parte de tus libros de filosofía cobran los niños? ¡Gracias! La parte que cobran la fuerza... esa parte... No sé... Bueno, lo hago... No es genial... Pero es nosotros... o él... Creo que podría ser él... No sé... No sé... No sé... No sé... ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos hecho esa misión Solo nos queda esa misión ahí Y esa de momento Llevamos casi una horita Así que voy a aprovechar, voy a cortar El vídeo de Youtube Y en Twitch seguiremos Así que, como digo siempre ¡Chao!